¡Hey! ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Sergionopolis, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro vídeo habitual con Carmelo Beltrán, del canal de Carmelo Beltrán. Hola, pero hoy es nuevo porque tenemos un nuevo escenario. Sí, hoy hemos cambiado, hemos cambiado un poquito el estudio, queda más... no sé, no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo me siento poderoso. Pues se ven, somos youtubers de verdad, ¿sabes? Y todo. Sí, estamos, estamos mejorados. Eh, la verdad es que yo creo que este vídeo, el tuyo, va a ser el primero donde se vea esto. ¿Ah, sí? Sí, bueno, yo he hecho otra vez el trailer del canal y se ve, pero donde se vea de verdad en un vídeo va a ser aquí. Sí, qué bien, qué maravilla. Sí, qué puta madre. Me encanta que todas las exclusivas de tu canal salgan en el vídeo. Sí, verdad, no sé por qué, siempre pillan, tío. ¿Podrías seguirme solo para estar al día de él? Sí, yo creo que es una buena opción, ¿sabes? Pero bueno, momento spameo. Aparte, ¿qué vamos a contar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre ciertos personajes y ciertas historias que han tenido impacto en lo que es la cultura, por decirlo así. Eso es. Queremos ir un pasito más allá, no solo esas historias o personajes que han sido muy famosos o muy populares, sino aquellas que aparte han trascendido un poquito, que nos han dejado cierto pozo cultural, por así decirlo, en la memoria de todos. Eso es, sí. Pues, sí, todo claro y todos listos. ¡Pues comenzamos! Pues nada, tú dirás, la primera pregunta que habías puesto, mira, yo es que hasta hablo yo ya, es personajes que hayan tenido impacto cultural, ¿no? Eso es. Yo esto se me había ocurrido porque, bueno, se me ocurrió como, se me ocurren muchas cosas para mi canal, que es viendo Big Bancel. Yo esto viéndolo últimamente. Sí, sí, yo también. Empezó la nueva temporada hace poquito. Pero ya se acaba, ¿no? Sí, ya es la última. Qué penita. Pero bueno, es mejor acabar por todo lo alto que no alargar las cosas hasta que la gente le saque muera. Normal. Yo estoy de acuerdo con eso. La cosa es que viéndolo, pues un capítulo en el que no recuerdo qué pasó, no me acuerdo bien de la situación, creo que fue Sheldon hizo un comentario bastante friki y alguien no lo entendió. Bueno, entonces Sheldon, a modo, digamos, de insulto o de desprecio, le llamó Muggle. Eso me hizo pensar. Es que Harry Potter, como historia, a nuestra generación por lo menos, nos ha dejado tal poso cultural que tenemos expresiones relacionadas con ese mundo que utilizamos en nuestra aula diaria. Es que hasta gente como yo, que lo vio por primera vez la Navidad pasada y que... Hace dos Navidades ya, perdón. Y que nunca había tenido... Bueno, que no había visto las películas, que no había leído los libros, pues sabía cuáles serán estas expresiones. Sé lo que significa Muggle, sé lo que significa sangre sucia, sé lo que significa prácticamente todo. Eso es, eso es. Es que es eso. Ahora prácticamente utilizamos una expresión como Muggle, que en el mundo de Harry Potter se refiere a una persona que no es capaz de utilizar la magia, como un insulto, por decirlo, alguien que no controla, que no entiende de lo que estás hablando, ¿no? Como alguien como despectivo. Si no, es que al final cuando J.K. Rowling habla de Muggle, sobre todo yo tengo la sensación de que se refiere al hecho de no alguien tanto como no mágico, sino alguien como quien no es capaz de comprenderlo, ¿no? Directamente. Entonces, lo hemos traspuesto muy bien. Eso, pues eso, me pareció así guay. Es como un ejemplito que traigo de esto que queremos transmitir. El mío es El cuento de la criada. Que ahora muchas reivindicaciones feministas se hacen vestidas con las ropajes que llevan las criadas dentro de la serie y también que está basadas en el libro de Margaret Atwood. Y creo que también es otra cosa que ha trascendido un montón. Cuando hace poco, bueno, hace poco, hace unos meses, se negó el aborto en Argentina, muchas de las personas que proclamaban a favor de querer aprobarlo utilizaban frases y citas sacadas del libro y de la serie. Lo cual también es muy representativo, la verdad. No, no, desde luego, desde luego. El hecho de que algo como un libro, una película, una serie, etc., llegue a convertirse en un movimiento político, yo no sé si lo recordarás, el otro ejemplo que traía, V de Vendetta. Nosotros somos de la generación que cuando estamos en el instituto nos pilló una cantidad de huelgas brutales porque, bueno, fue una situación que era muy complicada para la educación en ese momento. Y mucha gente cuando protestaba utilizaba la máscara y se convirtió en un símbolo realmente de protesta. Totalmente. Es más, no es exactamente así, pero en la Casa de Papel, por ejemplo, aunque utilicen máscaras de Gaudí, no deja de ser una especie de referencia también a lo mismo. Sí, de Dalí. ¿Qué he dicho? Gaudí. Bueno, eso lo vas a cortar. No, vale, que me he equivocado, me he equivocado. Si además les han denunciado y todo, ¿sabes? Sí, bueno. Yo otro ejemplo que tengo es 1984 y cómo su concepto se ha llevado de una manera u otra a Gran Hermano, que es un programa mundial y es el concepto propio que tiene Orwell en la novela, ¿no? Algo que lo está viendo absolutamente todo y que saben perfectamente cómo piensas y cómo actúas y tienen el control sobre ti. Es algo que se ha trasladado perfectamente de un libro a un reality, ¿no? Pero está ahí. De hecho, la premisa de Gran Hermano cuando nació como experimento sociológico es brillante. Sí, es un experimento para comprobar cuánto tarda una persona en dejar de verse afectada por el efecto de que te estén grabando. Sí. Y realmente como premisa, como estudio, es buenísimo. Luego, al haber tantas, tantas, famoseo, tantas cosas, ha desvirtuado. Un poquitín. Al final cuando llevas, que no sé cuántas ediciones, llevarán ya España 15, 16. Igual son bastantes más. Es una locura, es imposible que no desvirtúes. Es como una serie que lleva 10 temporadas por los personajes acostumbran a acabar siendo parodias de lo que era en el principio. Exacto, porque al final por intentar mantenerlo acabas, por intentar enganchar al público con algo nuevo. Cada vez tienes que ir un poquito más al extremo para poder gustar, ¿no? Porque si no, la gente que ya la tenías, pues no va a ver lo mismo 17 veces. Eso es, eso es. Y mira, como otro ejemplo que traía yo era el tema también del Señor de los Anillos, que creo que es otra historia que también influyó mucho. No tanto en el tema tan político, sino también en el tema del vocabulario, como hemos dicho de Harry Potter. Ahora, cuando vas muy lejos, muy muy lejos, algo que está muy lejos, dices que está en Mordor. Sí, y yo me enteré el otro día que Hobbit es una palabra que tenía Tolkien registrada y que no se puede utilizar en ningún... por eso no se utiliza en otras pelis o en otros libros. Qué guay. Fíjate, eso es algo que siempre me había llamado a mí mucho la atención. Pues dice medio hombre y cosas así, pero no se dice Hobbit, porque no se puede utilizar. Fíjate, es que, por ejemplo, muchas historias, muchas historias actuales o a lo largo de la historia han utilizado recurrentemente personajes fantásticos como los elfos, por ejemplo. Claro, pero eso es más mitológico, pero yo creo que el Hobbit no había existido hasta que hace el Hobbit. Qué guay, eso me parece muy chulo, la verdad, interesante. Yo ya más, el último que quería añadir era Juego de Tronos, que quizá es al mismo hilo del Señor de los Anillos, es más, se me ocurrió cuando me lo mandaste, porque quizá tampoco ha supuesto una revolución como los anteriores, pero yo creo que ha sido una serie que ha marcado el punto de inflexión entre, ojo, que lo bueno era el cine y ahora ojo, que las series van a otro nivel también, ¿no? Probablemente habrá alguna más que también ha marcado una diferencia muy grande, pero a nivel de audiencia no creo que haya habido nada como Juego de Tronos antes y de que se haya gastado tanto y tanto y tanto dinero en una serie. Sí, sí, sí. Entonces me parece que ha cambiado un poco todo lo que es todo el cómo se hacían las cosas. Sí, y bueno, yo traigo un ejemplo más y ya pasamos a hablar precisamente un poco de eso, de lo del segundo punto que tenemos. Un último ejemplo es The Punisher. No sé si lo sabes, pero The Punisher, bueno, en la historia él es un exmilitar y ahora mismo hay muchos cuerpos militares de los Estados Unidos que utilizan la calavera de The Punisher como logo, como una forma de autorreferenciarse. Creo que, a ver, igual me estoy aventurando, no lo tengo muy claro, creo que son concretamente los francotiradores. No lo sé, esto no lo tengo claro. Igual si alguno lo sabéis, dejadlo, pero me parece muy curioso que personajes reales, personas reales que forman parte del ejército estadounidense recurran al logo de un personaje ficticio como es The Punisher para identificarse con él. Pues sí, es que sí, es que es muy curioso. No lo sabía. Pues dígate, eso me enteré yo recientemente preparando un poco los vídeos sobre esta serie. Qué guay. Vale. Vale. Vamos con el segundo punto, que vamos a hablar un poquito aparte de... no, el tercero. De las diferencias del impacto entre el cine y la literatura, ¿no? Al final, tú como experto en literatura que eres, por lo menos así eres cuando vienes aquí. Lo tengo yo. Vamos a hablar un poquito sobre esa diferencia que... Porque un libro puede generar mucho impacto, ¿no? Pero yo creo que cuando se convierte en película, si está bien adaptado, es cuando genera un impacto de verdad por el hecho de que simplemente el cine llega más lejos. Sí, yo creo que también. Igual hace 50 años, cuando se publica, yo qué sé, El Señor de los Anillos, un poquito más, 60 ya, pues como no había esa industria del cine tan fuerte, pues igual ahí sí tenía muchísima más fuerza. Pero yo estoy totalmente de acuerdo en que una película llega a muchísima más gente. Es más, es muy curioso, pero las historias que han ido rompiendo moldes, como puede ser El Señor de los Anillos o Juego de Tronos o Harry Potter, que han roto muchísimo cielos de cristal de estos en cuanto a la aceptación de la fantasía, por ejemplo, luego han tenido siempre un efecto rebote en el sentido de que mucha gente que ha empezado a ver las pelis luego se ha pasado a los libros, ¿no? Entonces hay mucha gente que piensa, no, es que el cine no sé qué. Yo creo que no es solo el mejor aliado de lo que es la cultura o lo que de trascender, sino que también es un aliado muy, muy fuerte de la literatura, porque anda que no conoceremos gente que se vio la primera peli de Harry Potter y empezó a leer luego los libros, o que vio la primera temporada de Juego de Tronos y luego pasó, o que vio El Señor de los Anillos y volvió para atrás. Entonces yo creo que el resultado es muy, muy interesante y que antes era el cine, probablemente hoy en día incluso las series la hayan pasado un poquito por la derecha, ¿no? Sí, sí, puede ser, puede ser. Creo que hoy vivimos en la época dorada de las series porque, bueno, porque han surgido una serie de plataformas sobre todo que propicia que sea mucho más fácil consumirlo y que la comodidad simplemente de tener en tu casa, pues por ejemplo, The Punisher, con no sé cuántos capítulos eran, pero 10 capítulos, pues 13 capítulos, un viernes, ¿sabes? Sí, tal cual. Es que dices, pues tengo 13 horas de entretenimiento, entonces... Sí, eso es, eso es. Ya te lo distribuyas como quieras, si quieres verlo en 13 días o quieres verlo esa misma noche y te acuestas a las mil. Yo creo que ha marcado mucho la diferencia en ese sentido de, ojo, que estamos en otro momento, ¿no? Y el cine se tendrá que adaptar en algún momento. Y no solo eso, es que el cine ha tenido un problema y es que como ha empezado a generar muchísimo dinero, las productoras, que al final son quienes ponen el dinero, han empezado a limitar mucho el trabajo creativo de los directores. ¿Por qué? A ver, esto en realidad, si lo piensas desde un punto de vista económico, es lógico. Si tú eres una productora que vas a invertir 200 millones en una peli, tú esperas que por lo menos te recaude 600 para que medio recuperes la inversión por el gasto de cine, etcétera, etcétera. Entonces, si tú tienes a un director que te dice que va a crear esta historia y a ti te vuelve un poco rara, dice, no sé si va a ser un éxito, no vas a meterle 200 millones. ¿Qué ha conseguido esto? Que la mayoría de directores jóvenes, de creativos, con ideas muy innovadoras, se hayan ido a las series. Por eso ahora mismo, en Hollywood, salvo el tema de adaptaciones, de cómic, libros y demás, que eso siempre está a la orden del día, porque es una adaptación, ideas originales como tal, hay muy pocas. Eso te quería decir, que yo tengo la sensación de que ahora miras 2019 y tienes las nuevas de Marvel, las nuevas de DC, que siguen una línea ya hecha, que no es algo tan poco. Es adaptación. Y los reboots de Disney hechos en acción real, pero no hay nada que digas, esto va a ser increíble, sí que hay alguna cosilla y tal, pero tampoco hay nada. ¿Algo completamente nuevo? ¿Algo completamente original? No, y ahora se está llevando también mucho los biopic, como el de Free Mercury, pero porque son apuestas sobre seguro de personajes que tienen mucho impacto y tú sabes que más o menos lo vas a recuperar. Y yo a lo que dices le quiero sumar que es algo parecido a lo que ha pasado en la literatura con todo el tema de los libros de youtubers. En el sentido de que una editorial al final es una empresa, y ha habido muchas, que han dicho es que invirtiendo X en un youtuber y haciendo un libro, pues no iba a decir del montón, pero un libro que es merchandising, por decirlo así. Sí, de su tema. Sí, de una prolongación de sus vídeos, que no tiene tampoco ansia y necesidad de convertirse en una novela, sino simplemente es otro producto que él hace de lo mismo que siempre tiene. Pues con eso tiene un retorno muchísimo más grande de lo que tiene invirtiendo mucho más dinero y tiempo en un autor desconocido y tal, y por eso también pasa mucho que quien se hace un hueco en la literatura sigue publicando y quien no lo tiene cada vez, yo creo, muy complicado para entrar. Diferente entre literatura y cine, en la literatura existe la autopublicación. Que quieras que no sea una puerta, que en el cine es mucho más complicada, porque yo ahora acabo un libro, lo pongo en Amazon y está para el que no quiera comprar. En el cine no es tan fácil. Si tú quieres producir tu propia película... Y luego encuentra donde se te pueda ver, que eso es otro rollo, ¿sabes? Eso es, eso es. De ahí que el cine, Netflix, por ejemplo, y estas plataformas han conseguido que no solo las series, sino que mucho cine nuevo pueda surgir por ese problema de creativos que han tenido que irse a otras plataformas. Ojo, porque ahora funciona bien. Hoy, por ejemplo, han anunciado, lo has visto, ¿no? Que van a hacer adaptación de Memorias de Doom. No, no la había visto. Netflix. Qué guay. De animación de anime japonés. Qué chulo. Sí. Qué guay. Entonces, es que al final también Netflix ha visto un hueco muy grande y HBO en apostar por cosas muy propias nacionales, pero convertirlas en productos que se vean internacionalmente. A mí lo tiene un compañero que lo ha estado viendo en Canadá y que la Casa de Papel ha sido una revolución increíble. Y en Perú, y en Colombia, entonces dices, claro, es que lo están haciendo muy bien los que están haciendo todo lo de las series. Eso es. Es que yo creo que eso es la gran diferencia y lo que influye ahora culturalmente. Sí, que no hay que decir que sea de mérito del cine, sino que también es mérito de los otros. Y que ahora, yo también entiendo que hoy en día habrá directores y guionistas que dirán, pues a lo mejor me prefiero ir directamente a las series antes que irme al cine. Sí, porque dicen, a lo mejor, mira, igual me pagan menos, porque entiendo que es un mundo que debe manejar menos dinero, ¿no? A lo mejor me pagan menos, pero si van a respetar mi punto de vista creativo, igual prefiero cobran menos, pero poder hacer lo que realmente quieran. Y si quieres hacer tu juego o lo que sea, también yo creo que a lo mejor te sientes más realizado teniendo, pues como de pan y ser, 10 o 11 horas de metraje donde tienes tu historia, tener dos, como mucho, dos y media. Sí, eso es. Al final son productos distintos y se disfrutan de forma distinta. Y viendo que esta es la actualidad, pasamos al punto 4 en el que queríamos hablar un poco sobre el futuro. ¿Qué crees que va a pasar a partir de ahora en este tema relacionado con todo lo de la influencia? ¿Qué crees que va a seguir así? ¿O si va a haber qué personajes crees que van a generar la influencia? Tú y yo estamos de acuerdo en que Harry Potter de aquí a 50 años seguirá seguro. Por supuesto. Segurísimo. Y eso lo tengo muy claro. Creo que la canción de hielo y fuego, si se gestiona bien, también será como el señor de los anillos de nuestra generación. En el sentido de que será la historia de fantasía que haya conseguido romper moldes. Ahora, me resulta muy complicado señalarte más. O sea, en el terreno de la fantasía y lo que ha sido tradicionalmente considerado como lo friki, sí que veo referentes. Creo que esta etapa también se va a recordar como la etapa de los superhéroes, porque ha sido una revolución. Hay algún momento en el que empiezan a reducirse el este y volvamos a un... Era una pregunta que te iba a hacer. Sí, volveremos a un ritmo más normal, pero superhéroes ha habido siempre. Pero a lo mejor tener cinco películas de superhéroes en un año no dura tanto. Pero sí que creo que se recordará lo que ha hecho Marvel, a mí me parece increíble. Ese conjunto de películas unidas. Joder, que hay una nominada a los Oscars, ¿sabes? Sí, sí, la primera película de superhéroes nominada al Oscar a mejor película. Creo que no es la mejor, pero creo que ya era hora de que una película fuera nominada. Pero al final, sea por lo que sea, es un reconocimiento al género, porque yo creo que es un género en sí mismo. Es decir, oye, que esto no es cine de menos. Es como cuando nominaron, creo que fue a Estudio Gible, a una película, no me acuerdo, a mejor película, película, no a mejor película de animación. Es como, oye, que esto no es otra cosa, que esto también es cine de verdad. Con mucho guión, con mucho actor, con mucho presupuesto detrás y que no es algo de menos porque haya superpoderes ni nada, que no tiene que ser un drama súper triste para que sea un peliculón. De hecho, yo sinceramente creo, y es mi opinión, creo que Black Panther ha abierto la veda. De aquí en los próximos años, no te digo que todos los años haya una película de superhéroes nominada al Oscar a mejor película, pero que no va a ser raro. Ahora va a ser más, sí, claro. O sea, yo creo que Avengers Endgame estará nominada seguro. El resto de los demás años, no lo sé. Pero yo creo que ya es un como que se ha dado ese pasito. Pues seguramente, sí. Sí. Y algo así más relacionado con... ¿Tras algo más? ¿Algo más de este punto del futuro de que va a pasar? No, porque es que he estado pensando mucho y a nivel literario no te sé decir algo que esté publicándose mucho ahora que vaya a ser revolucionario. Creo que para que una novela se quede en la retina de la mayor parte del mundo tiene que adaptarse. Es que lo veo muy complicado. Creo que El Nombre del Viento, si se acaba, pues se va a recordar. Pero no creo que dure y que en 50 años o 100 años se considere como la mayor epopeya de la literatura fantástica. Creo que Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson está muy bien y hay rumores de adaptación y creo que se adapta bien. Va a ser un pelotazo. Pero si no, me costaría mucho mojarme y decirte una. Porque es muy complicado. Porque un libro tengo la sensación de que hoy en día pasa mucho más desapercibido que cualquier otra cosa. Y que un problema que hay es que consumimos muy, muy rápido libros. Consumimos muy, muy rápido todo. Y eso yo lo considero un problemilla. Así que bueno. Sí, Juan, pues qué guay, qué guay. Pues mira, la última pregunta que tenía preparada para hacerte es, ahora mismo, como tú has dicho, estamos en la época de los superhéroes. Antes vivimos la época de los vampiros. Vimos, pues, hemos vivido muchas cosas. ¿Qué aventuras que va a ser lo siguiente? Es que eso es imposible, tío. ¿Qué te gustaría? Si lo supieras estaría forrado. Desde tus propios gustos personales, ¿qué te gustaría que fuera lo siguiente que lo petase? Me gustaría una vuelta al realismo mágico. A esas historias muy, muy reales con ciertos toques de fantasía muy esporádicos. ¿Pero es un ejemplo? Pues la realidad de Marquez fue el máximo exponente. No, ahora mismo no te sé decir una historia como tal en el cine. En literatura, por ejemplo, no es realismo mágico, es más fantasía, pero me gustaría mucho que novelas del estilo que tiene el Game Man como en Everwhere tuviesen un peso por ahí, ¿no? Y además ahora que se va a adaptar a buenos presagios, que es mucho más fantasía, pues que se veáis una oportunidad. En el que, igual no es realismo mágico, no es el término técnico, ¿no? Pero esos mundos donde hay fantasía, pero que ya el peso recae más en los personajes y el otro es mucho más ambiental. No lo sé, pero no te sé decir un tipo de seres que vayan a reventarlo a partir de ahora. Me gustaría mucho, volviendo a Nacidos de la Bruma, Brandon Sanderson ahí crea un montón de especies y un montón de personajes. Sí, eso me lo has comentado alguna vez. Pues ojalá él llegase al cine y estos personajes se pudiesen estandarizar como ha pasado con muchas cosas que ha hecho Tolkien. Sí que me dijiste una vez que para ti era el Tolkien de esta época, ¿no? Por lo menos a nivel de imaginación, si creo que hace cosas que no hace nadie más. Qué chulo, qué chulo. Genial. Vale, pues yo creo que esto está claro. Dejándose... Me habías dicho que tenía un juego para mí y quiero hacer una matización muy importante. Creo también que estos años ha pasado una cosa muy, muy clave que fue Pokémon Go. Que eso hay que valorarlo porque lo que supuso Pokémon Go yo no he visto jamás en un videojuego. Todo el mundo jugando por la calle y todo el mundo es todo el mundo. Gente corriendo de un lado a otro. Y no va a quedar de aquí a 10 años Pokémon Go, pero sí que es cierto que probablemente ha abierto mucho también los ojos y ha quitado muchos prejuicios a personas que a lo mejor se veían más alejados de los videojuegos. Sí, puede ser. Creo que eso hay que valorarlo. Y estoy segurísimo de que mucha gente que hará casi el Pokémon más tradicional lo habrá comprado y se habrá comprado en la Nintendo Switch. Gracias a Pokémon Go. Claro, y además Nintendo está muy listo porque no ha hecho un juego tradicional, sino que ha sido una especie de prolongación del juego del móvil. Entonces, yo creo que eso de los últimos, es que no sé cuándo fue, pero los últimos 10 años es un hito que no hay que olvidar. Yo creo que Pokémon Go 2016, 2015 puede ser. Puede ser, no me acuerdo. Sí, 2-3 años. Sí. Es que realmente lo petó, lo petó de verdad, es completamente cierto. Y de hecho es que de videojuegos hablamos muy poquito, pero ahora que el Kingdom Hearts 3 lo está petando tantísimo, creo que podríamos aventurarnos un poquito más. Porque el videojuego es como, si la literatura le pones imágenes, es una película, el videojuego si encima le pones tu propia actuación, es como el sumo de todo. A mí lo que no me gusta en la industria del videojuego, a nivel personal, que entiendo que a nivel de jugadores y a nivel dinerico, es la leche, pero está atendiendo mucho al juego online masivo. Eso es algo que a mí no me gusta. Y me gusta, pues como una película o un libro, pues tenerlo, disfrutarlo. Eso es. Y empezará y ya está. Y no me gusta mucho tampoco competir en este sentido, ¿no? Pero creo que el Kingdom Hearts 3 yo creo que va a marcar un punto. No lo he jugado. Supongo que estará guay. No lo sé. Y se vienen ideas buenas. El Breath of the Wild del Zelda de la Switch fue una idea muy buena. También me gustaría recalcar aquí Bandersnatch, que es lo que hizo Netflix con Black Mirror, el último que era interactivo. Que no es una revolución tampoco, como se ha querido vender. Porque las aventuras gráficas se ha habido toda la vida en videojuegos, pero sí que una plataforma se atreva a lanzar algo totalmente distinto con una marca que tiene mucha fuerza, me parece también muy revelador. Y Netflix o HBO, teniendo ya el bagaje de usuarios que tienen, tienen la capacidad para hacer esto. Desde luego, como propuesta, sin duda, era muy interesante. Sí, y eso es algo que hace 10 años no se podría haber hecho. Sí, justo. Pues nada, vamos a ir cerrando, porque este es el punto en el que habitualmente leemos comentarios, pero no había ninguno para leer. Ah, bueno, pues no pasa nada. Lleamos 20 minutazos, ¿eh? Sí, está. Claro que ha quedado guay. Siempre queremos hacerlo corto y nunca más sale. La cosa es que hemos pensado, bueno, sí, hemos pensado que vamos a hacer un sorteillo. Vamos a hacer un sorteo. Y es que como desde el primer vídeo que hicimos juntos, en la introducción al cómic, muchas habéis preguntado acerca de Batman. De hecho, hablando precisamente de personajes que han sido muy influyentes, creemos que Batman es probablemente, si no el segundo o el primer superhéroe más influyente de todos, ahí están Spiderman, Superman y Batman. Sí, los tres. Son... No hay nadie a quien le preguntes quiénes son y no lo sepa. Exacto, son los top del mundo de los superhéroes. Entonces, en ese sentido, Batman es un personaje muy influyente que todo el mundo lo conoce y que sus películas cómics, etcétera, han sido muy, muy importantes. Entonces, como muchas personas nos habéis preguntado en estos vídeos cómo empezar a leer Batman, pues aquí, en este momento, vamos a sortear este cómic. Batman año cero, la primera parte, que es para mí una de las mejores formas de empezar a leer las historias del murciélago. Es una revisión de su origen, porque como os hemos comentado en alguna ocasión, para empezar a leer cómics, que es muy difícil porque hay muchos mundos, muchos años, muchos universos, muchas cosas, no tenéis por qué iros al primer cómic y empezar a leerlos todos. Eso es una epopeya imposible. Hay muchos orígenes, hay muchas reescrituras del origen de personajes pensadas para volver a enganchar a público joven. Y esta es una de ellas. Entonces, en ese sentido, no os voy a contar más de lo que pasa en el cómic, que es el origen de Batman, desarrollado a lo largo de una serie de tomos, creo que son siete, los que hay aquí, y que bueno, que te va contando cómo Bruce Wayne se convierte en Batman poco a poco. ¿Y qué tienen que hacer para ganarlo, Sergio? ¿Qué tenéis que hacer para ganar este tomo? Bueno, pues es muy simple. Tenéis que dar retweet al tweet que va a aparecer por aquí, os dejaremos el enlace en la descripción, follow también, retweet y follow, y luego suscribíos al canal, que al final es un poco lo que... Una pregunta, que esto es muy importante. ¿Solo para España o también fuera? De momento, solo para España. Es que eso hay que dejarlo claro, porque si no luego hay follow. Sí, 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 solo en el tweet estará todo puesto, todo clarito. Eso es, así que retweet, follow, suscribíos al canal, y solo para España. Si aún así queréis participar y no tenéis Twitter, bueno, pues dejadlo en los comentarios, que también ves que buscaremos la forma de haceros un poquito. Pues genial. Y nada, pues dicho esto, vamos a despedirnos, Batman, Carmelo y yo. Pero está a punto de acabarse la grabación, así que vamos. Lo dejamos clavadito, perfecto. Pues nada, esperemos que os haya gustado mucho este vídeo, dejándoos en los comentarios cualquier cosa que opinéis sobre este tema, aquello que para vosotros haya sido muy importante, aquello que os haya influenciado de literatura, cómic cine, de lo que sea. Y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, como siempre decimos, dad like, suscribíos, y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo, aquí en el canal de Carmelo Beltrán. En Sergionópolis, en Sergionópolis. Adiós. Adiós, chicos. Pues queda guay, eh.